Le pediría a la autoridad que se limiten al objetivo con que se creó esta garita, a revisar que no venga gente indeseable, que vengan armados, que venga tráfico de enervante, que se utilice verdaderamente para lo que fue creado, porque sería muy preocupante que abogados se vayan a dedicar a presentar amparos contra la revisión que se van a hacer en la garita cuando la autoridad federal la va a conceder porque es una violación a la libertad de tránsito, la constitución, es una violación a la constitución que no te permite el libre tránsito, además de que nadie puede ser molestado.